Gracias Javier. Y bueno chicos, fíjense nada más que tenemos aquí en el estudio a una voz que enamora. Se trata nada más y nada menos que Natalia Aguilar que nos visita aquí en su programa de Como Cada Mañana. ¿Cómo estás Natalia? Muy buenos días. Muy bien, un poquito desvelada, pero muy feliz de estar aquí con ustedes en Tijuana. Ay, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno Natalia, tienes 20 años, eres de Hermosillo, Sonora, y además súper conocida en las redes sociales por tu hermosísima voz. ¿Qué nos puedes platicar de esos inicios en YouTube y en las redes sociales con tus covers? Bueno, pues todo empezó gracias a que formé el proyecto con Germán, que es mi representante, y de ahí empezamos a subir covers a YouTube. Empezamos a subir canciones de banda, pero mi estilo, al estilo balada, y la verdad es que hubo muy buena reacción en YouTube y también en las redes sociales. Ok, perfecto. Entonces lo que más te gusta a ti es cantar baladas. Así es. Muy bien, y cuéntanos, ¿de qué artistas has hecho covers y cuáles son tus artistas favoritos? Pues de los artistas que he hecho covers, la mayoría han sido de banda, también han sido de Rosana, han sido también, pues próximamente también quiero sacar unos de Pablo Olvorán, y de hecho Pablo Olvorán es uno de mis artistas, de mis cantantes favoritos, me encanta su voz. ¿Quién más me gusta muchísimo? Alejandro Sanz también me gusta muchísimo. Yo creo que ellos dos. Muy bien, y bueno, pues estamos también conociendo que tienes un EP con cuatro canciones, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, pues ahorita ya se sacó lo que es, pues el sencillo que fue lista de pendientes, y próximamente yo creo que en la semana ya vamos a estar trabajando en los otros dos, en las otras dos canciones que vamos a sacar, que se llama Crónicas de un final, y te prometo, la cuarta canción todavía no la tenemos lista, pero pues próximamente vamos a estar trabajando. Está próximo a estrenarse entonces, muy bien. Oye, ¿qué estamos viendo aquí en pantalla? Estamos viendo lo que es un video, ¿verdad? Donde apareces tú, con un chico muy guapo, a ver qué nos puedes platicar de este video. Así es, bueno, pues esta canción es el sencillo, es lista de pendientes, y pues trata más o menos así como de, están enamorados, hicieron muchísimas cosas o duraron muchísimo tiempo juntos, y al final de cuentas pues hay una ruptura ahí amorosa. Bueno, ¿y dónde podemos ver esto? En tus redes sociales, ¿verdad? A través de YouTube. Así es, en YouTube me pueden encontrar como Natalia Aguilar, en Facebook también como Natalia Aguilar, en Twitter y en Instagram como Natalia Aguilar O. Perfecto. Y Natalia, y bueno, yo le pedí a Natalia y digo, ay, cántanos por favor una canción, pero fíjense nada más que ayer por primera vez en Tijuana se presentó Natalia en un famosísimo bar aquí en la ciudad, y bueno, obviamente que ya viene súper pachanguea de todo como debe de ser en nuestra ciudad, pero platícanos cómo te fue en esta presentación. La verdad estuvo muy, muy padre, y hubo muy buena respuesta de la gente, la verdad nunca me imaginé, me subí al escenario y de verdad que al momento de estar cantando coreán conmigo me sentí muy, muy feliz al estar escuchándolos y pues la respuesta que tuvieron. Perfecto, me fascinó. ¿Y quién te está acompañando en tu banda o con los músicos que traes? Bueno, pues es Lilia, Lilia, la muchacha que me acompaña en la guitarra, Bruno Luna en el cajón, Daniel en el teclado y Rogelio Molina en el saxofón. O sea que traes un equipazo aquí contigo, ¿no? Me encanta la idea. Oye Natalia, te iba a preguntar, ¿qué viene para ti? Estás muy metida en lo que es las redes sociales, ya tienes un disco próximo a estrenarse, como lo es tu primer EP de cuatro canciones, que ya me dijiste que se están preparando, pero ¿qué viene para Natalia más adelante? Bueno, pues próximamente estamos preparando ya en agosto, queremos presentarnos ahí en Hermosillo, también queremos ir a medios allá en Guadalajara y en México. Y también próximamente ir trabajando y sacar el EP, que son las cuatro canciones, y también el CD, pero con puros covers. Ok, perfecto. Ahorita son puros covers y que onda, ¿tú te animarías a componer algo? Sí, con favor de Dios, sí. Próximamente todavía no. Muy bien. Oye, y también hablamos, háblame poquito acerca de tus presentaciones que has tenido. Por ahí leí que te presentaste junto con Jenny en The Mexicats. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué experiencia te dejó? Sí, pues estuvo muy, muy padre. La verdad es que estaba muy emocionada, a la vez un poquito nerviosa, pero todo salió muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y esta presentación dónde fue? Esta presentación fue allá en Nogales. En Nogales, muy bien. Por ahí también nos quedaron pendientes las asesinas y las coyotas. Bien, gracias, Natalia. Próximamente. No se me olvida. Se las prometo. Me las debes, me las debes. Oye, ¿y con quién te gustaría presentarte más adelante? Pues más adelante, bueno, próximamente voy a hacer un cover con José Esparza y con Máfero González, que es de aquí de Tijuana. Claro. Y por qué no, no sé, con algunas otras personas que también están haciendo covers. Ok. Entonces me presenta la oportunidad. Perfecto, más adelante seguro que sí. Oye, pero ¿por qué Tijuana? Aquí obviamente es una ciudad multicultural, recibimos a todo mundo, aquí tienes tu casa como cada mañana y allá en playas de Tijuana. ¿Por qué en Tijuana te viniste acá de gira? Pues más que nada porque me hicieron la invitación y de verdad, en serio, nunca me imaginé que fuera a ver tal reacción de las personas, cosa que me impresionó bastante y de verdad me encantaría volver. Claro. Me encantaría estar de vuelta. Las puertas totalmente aires para ti. Y cuéntame de este enorme impacto que tienes en las redes sociales, porque no te lo imaginabas, ¿no? De que de la nada 5 millones de seguidores en tus redes sociales, ¿qué onda con eso? Pues la verdad es que yo también estoy sorprendida, nunca me imaginé y mucho menos con canciones de banda porque la verdad es que no escuchaba canciones de banda antes, pero al momento ya de subir la primera canción y que vi que tuvo una muy buena reacción de las personas, pues dije, creo que por aquí es. Entonces ya empezamos a subir pues las canciones y más que nada lo que le gusta a las personas es de manera en la, bueno, eso me dicen, ¿no? De manera en la que transmito las canciones y la interpretación que les doy a las canciones. ¿Cómo te sientes de recibir todo ese apoyo de las personas que te acompañan en las redes sociales? Esos mensajes, ese cariño y ese fanatismo que tienen contigo. La verdad me siento muy, muy agradecida de que me estén apoyando y espero pues me sigan apoyando con el favor de Dios y créanme que pues yo también voy a poner de mi parte y le voy a echar todas las ganas para que salgan cosas mucho mejores. Muy bien, pues encantados también de tenerte aquí en tu programa de Como Acaba Mañana, ya sabes que recibiéndote como siempre y por supuesto en la ciudad de Tijuana, donde ayer tuviste tu primera presentación y qué orgullo que de nacer de las redes sociales, ya dicen por ahí, viver mexicana, ya sabes de que wow, en YouTube y en las redes sociales te dio a conocer y ahora vas para más, ¿verdad? Vas para más, ya un disco en puerta, ya varias presentaciones con artistas reconocidos y por supuesto también tú te estás involucrando con el talento local como es Mafer González y sus compañeros. Pues muy bien, Natalia, ¿algo más que nos quieras compartir acerca de tus proyectos? Pues no, yo creo que todo. De nuevo pues invitarlos a que me sigan, soy como Natalia Aguilar en YouTube y Facebook también y en Twitter y en Instagram pues Natalia Aguilar. Muy bien Natalia, oye, pues ya nos dejaste con las ganas de escucharte, ¿qué te parece? Si te dejamos descansar la voz, pero nos vamos a ver este video, una probadita nada más. Cumplimos casi todo lo que tú y yo un día soñamos. Subir una montaña y contemplar el cielo desde ahí, vencimos todos nuestros miedos, a ciegas caminé por ti. La lista de pendientes que escribí por poco la cumplimos, pasamos el verano en una playa y el viaje a París. Lo más difícil ya lo hicimos y lo más importante de esta lista nunca se cumplió. Se te olvidó dejar un borrador que borre tu recuerdo. Se te olvidó borrarte de mi cuerpo. Se te olvidó también decirme adiós. Guardado en un cajón Quedó pendiente nuestra lista del amor. La lista de pendientes que escribí por poco la cumplimos. No puedes reclamarme nada porque que todo te lo di. Lo más difícil ya lo hicimos y lo más importante de esta lista nunca se cumplió. Se te olvidó dejar un borrador que borre tu recuerdo. Se te olvidó borrarte de mi cuerpo. Se te olvidó también decirme adiós. Guardado en un cajón. Quedó pendientes que escribí por poco la cumplimos. Quedó pendiente nuestra lista del amor. Quedó pendiente nuestra lista de pendientes que escribí por poco la cumplimos. Se te olvidó dejar un borrador que borre tu recuerdo. Se te olvidó pasar un borrador. Guardado en un cajón